Buenos días, soy la doctora Diana Hernández, médico radiólogo del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de México. Agradezco la invitación a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional a su XXVII Congreso de Integración en Imagenología. En esta ocasión voy a presentar el tema de manifestación por imagen de la tuberculosis extrapulmonar debido a que en la última década ha habido un incremento significativo en la prevalencia de la tuberculosis pulmonar así como aumento de las manifestaciones extrapulmonares a nivel mundial y que en ocasiones puede ser un gran desafío el diagnóstico por imagen ya que puede semejar diferentes enfermedades incluyendo las neoplasias. Por lo que los médicos radiólogos debemos de estar familiarizados con los hallazgos imaginológicos de la tuberculosis extrapulmonar para poder identificar la afección en pacientes de alto riesgo incluso en ausencia de una infección pulmonar activa. El objetivo de nuestra imagen va a ser describir las características imaginológicas más comunes de la tuberculosis extrapulmonar así como comparar los hallazgos entre otras enfermedades infecciosas y no infecciosas. Según la OMS la tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en todo el mundo y es la principal causa de muerte por un solo agente infeccioso. La tuberculosis extrapulmonar la vamos a definir como aquella infección producida por mycobacterium tuberculosis que afecta a tejidos y órganos fuera del parénchima pulmonar representando el 20 al 25 por ciento de los casos de enfermedad tuberculosa. Puede afectar tanto pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Se sabe muy bien y está establecido que los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana y tuberculosis tienen una mayor incidencia de manifestaciones extrapulmonares, una mayor susceptibilidad a la reactivación latente de la enfermedad y una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad diseminada. La tuberculosis extrapulmonar puede ocurrir en dos situaciones. Una, cuando la diseminación de la tuberculosis pulmonar es primaria o dos, cuando existe una infección directa a un órgano extrapulmonar sin la presencia de tuberculosis pulmonar primaria. La tuberculosis extrapulmonar va a ser el resultado de una diseminación hematógena y linfática del vacilo tuberculosis como resultado de esta diseminación y gracias al desarrollo de una inmunidad celular específica se va a formar finalmente granulomas encapsulados. Estos granulomas encapsulados van a contener en su interior vacilos viables. Alguna alteración en la inmunidad o en los mecanismos de la inmunidad van a predisponer a la reactivación de estos focos latentes y entonces el desarrollo de una enfermedad tuberculosa. Los factores de riesgos que se han considerado y que están bien estudiados para el desarrollo de la tuberculosis pulmonar va a ser un paciente con infección del virus de inmunodeficiencia humana, la edad, los extremos de la vida, la insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus y la existencia de inmunosupresión. La tuberculosis pues puede afectar diversas áreas del cuerpo. Aparece clásicamente como granulomas tuberculosos también llamados tuberculomas. Dentro de los órganos afectados tenemos que puede afectar a nivel ganglionar, gastrointestinal, músculo esquelético a nivel del corazón, pericardio del sistema genitourinario, así como del sistema nervioso central, cabeza a nivel de la cabeza y del cuello. A continuación vamos a revisar las imágenes de algunos sitios extrapulmonares frecuentes de la tuberculosis. Comenzaremos entonces con la tuberculosis linfática. La linfadenitis tuberculosa pues va a representar aproximadamente el 15% de los casos de tuberculosis extrapulmonar y suele ser causada por una diseminación linfática desde los ganglios linfáticos mediastinos después de una activación pulmonar primaria existente o puede ser secundaria una diseminación hematógena. Por imagen se considera que los ganglios no tienen una característica específica, sin embargo sí se han descrito cuatro patrones de enfermedad que aparecen por tomografía y que aparecen de la siguiente forma. Vamos a tener que primero van a ser ganglios agrandados multispaciales con realce periférico y grueso como es en este ejemplo. Después estos ganglios van a ser confluentes de baja atenuación con realce periférico y pérdida de su hilio graso. Posteriormente estos ganglios van a ser ganglios grandes homogéneos que no van a presentar realce y por último ganglios agrandados con realce periférico de pared delgada y preservación del hilio graso. Se ha descrito clásicamente que una de las características de la linfadenitis tuberculosa va a ser la presencia de necrosis ganglional. Muy bien, en cuanto al diagnóstico diferencial de la adenitis tuberculosa es cuando existe una afección cervical es realizarlo con ganglios necróticos metastásicos. Para esto nos vamos a ayudar sobre los hallazgos de la ecografía ya que en la adenitis tuberculosa vamos a encontrar una avascularidad completa del ganglio linfático como es en el siguiente ejemplo donde visualizamos unos ganglios hipoecóicos que no muestran vascularidad. Puede haber desplazamiento periférico de los vasos por áreas focales centrales de necrosis como lo visualizamos en la segunda imagen y en caso de que exista una vascularidad intranodal esta va a ser de baja resistencia a comparación de un ganglio infiltrativo donde vamos a tener que el flujo vascular va a ser muy cortical a pesar de la presencia de áreas hipoecóicas o áreas de necrosis central. Bien, hablemos un poco de la afección por tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. Ese se puede presentar en diversas formas de afectación como una leptomeningitis tuberculosa, un granuloma tuberculoso intracranial, una cerebritis tuberculosa focal, un absceso tuberculoso, la rumba encefalitis tuberculosa o como una encefalopatía. Aquí cabe destacar que la resonancia magnética generalmente se considera mucho superior a la tomografía computarizada para detectar y evaluar la tuberculosis a nivel del sistema nervioso central así como sus complicaciones incluyendo la hidrocefalia. En muchos de los casos el único hallazgo que se puede presentar es una leptomeningitis tuberculosa que va a ser la forma más común de tuberculosis en sistema nervioso central. Aquí los hallazgos que vamos a encontrar van a ser un realce leptomeningio y paquimeningio de las cisternas basales acompañado con hidrocefalia e infarto parenquimatoso. Cuando nosotros tengamos o estemos ante un caso que presente estas tres características debemos de considerar como primer diagnóstico la leptomeningitis tuberculosa, considerando también que la hidrocefalia y el infarto parenquimatoso van a ser complicaciones finalmente de la tuberculosis. Se considera que finalmente la hidrocefalia va a ser causada por los exudados inflamatorios que van a obstruir a nivel del flujo del líquido cefalorraquidio en el espacio subacnoideo. Y los infartos cerebrales, su mecanismo fisiopatológico pues más aceptado es la inmersión de las arterias lentículo estriadas y tálamo perforantes en un exudado finalmente inflamatorio que afecta su adventicia y por lo tanto causa una vasculitis y en consecuencia un infarto. Cuando estemos revisando estas imágenes se debe de prestar mucha atención sobre el agujero de Monroe así como en el cuarto ventrículo porque podemos encontrar sudados obstructivos como es en este caso que condicionan hidrocefalia. Aquí observamos también un realce leptomeningio pareto temporal izquierdo y existe un tuberculoma en el acueducto de silvio. Bien, este es el caso de un masculino de 42 años de edad que presenta un realce leptomeningio basal que finalmente afecta tanto a las cisternas prequiasmáticas, a la cisura de silvio, a las cisternas perimesencefálicas y no afecta tanto ni a nivel infratentorial ni hacia la convexidad. Esto es muy característico de la leptomeningitis finalmente tuberculosa. Esta imagen no la debemos de grabar muy bien porque cuando la visualicemos debemos de considerar como primer diagnóstico afección por tuberculosis y esto se debe a sudados inflamatorios de alta viscosidad finalmente y de alto contenido en proteínas en las cisternas basales. Bien, así también tenemos que las cisternas basales son localización frecuente de tuberculomas extraxiales. Ese es un ejemplo de una arenoditis basal tuberculosa en un femenino de 38 años donde identificamos múltiples lesiones de comportamiento quístico de distribución en las cisternas basales y que con el medio de contraste pues van a presentar un realce periférico grueso por una área central de necrosis. Entonces esta imagen nos la debemos de grabar porque es muy característico de una arenoditis basal tuberculosa. La afectación parenquimatosa por tuberculosis cerebral se observa con mayor frecuencia en forma de tuberculoma y el cual puede ser único o puede ser múltiple. En el grupo de edad pediátrica se observa con mayor frecuencia a nivel del cerebelo mientras que en los adultos estos se van a presentar en los hemisferios cerebrales y en los ganglios basales. Su apariencia por imagen va a ser de acuerdo a su etapa de maduración y se reconocen tres formas. Un tuberculoma no caseoso, tuberculomas finalmente caseosos sólidos y tuberculomas con liquefacción central. Bueno aquí presento tres ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un tuberculoma no caseoso, el cual se va a caracterizar finalmente por ser predominantemente sólido, que va a tener un realce nodular completo y que van a tener apariencia finalmente de una lesión sólida. Los tuberculomas caseosos sólidos se van a caracterizar por tener una zona central caseosa y esto va a ser secundaria a una necrosis, la cual va a estar rodeada por una cápsula externa de tejido de granulación. Ahora los tuberculomas con liquefacción central por imagen se van a observar como lesiones finalmente en forma de abscesos, los cuales van a ser en ocasiones indistinguibles con otros abscesos infecciosos y estos van a tener un recuento vacilar bajo. En imagen van a ser o se van a caracterizar por tener un comportamiento en resonancia magnética hipointenso en T1, hiperintenso en T2, que van a mostrar una difusión restringida debido a su alta viscosidad y habitualmente esta lesión va a tener un realce o se va a caracterizar por un realce periférico grueso e irregular. Y a diferencia de los abscesos biógenos, los abscesos tuberculosos van a mostrar muy poco edema. Por tomografía los tuberculomas van a aparecer como lesiones finalmente de tejido blando, redondas o lobuladas de atenuación finalmente variable con un realce homogéneo o un realce en anillo. Presento aquí otro caso de un masculino de 43 años de edad con inmunosupresión después de un trasplante de médula ósea y antecedente de tuberculosis pulmonar diseminada, donde se demuestran múltiples tuberculomas en diferentes etapas. Tenemos un tuberculoma subcortical no casioso paretal izquierdo que va a mostrar un realce homogéneo asociado de edema periférico que se hace más evidente en la secuencia. Así también tenemos de localización frontal derecha, múltiples lesiones con liquefacción central, pared irregular y gruesa con un realce y áreas necróticas intralesionales que muestran restricción a la difusión la cual no se presenta y que son compatibles con tuberculomas cerebrales para enquimatosis. El diagnóstico diferencial sobre todo en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana debe diferenciarse con la toxoplasmosis. Aquí la presencia de afección meningia o la presencia de enfermedad a nivel pulmonar puede ayudar a limitar el diagnóstico. Sin embargo en algunos casos la tuberculosis y la toxoplasmosis pueden coexistir lo que va a dificultar aún más el diagnóstico. Una forma particular de neurotuberculosis es la rombencefalitis tuberculosa la cual como su nombre lo dice va a afectar principalmente al rombencefalo o sea al tronco encefálico y al cerebelo y generalmente se va a manifestar por la presencia de tuberculomas. Estos tuberculomas en el tronco encefálico pueden ser lesiones finalmente focales que van a causar síntomas neurológicos focales relacionados con la afectación de los núcleos de algún par craneal. Aquí presento un caso de una femenina de 33 años donde se identifican tuberculomas sólidos y casiosos predominantemente de distribución en el tallo cerebral los cuales van a asociarse a edema y con el medio de contraste pues representan o van a presentar un realce finalmente nodular o un realce predominantemente periférico además también se asocia a una lesión frontal derecha. Como la tuberculosis sistémica va a estar presente en aproximadamente 55 por ciento de estos pacientes cuando tienen un tubérculo más a nivel del tronco encefálico se debe de considerar hacer una investigación adicional es decir realizar estudios por imagen de por imagen como una radiografía de tórax para descartar tuberculosis a otro nivel continuando con la afección del sistema nervioso central por tuberculosis la radiculomielitis tuberculosa suele ser una extensión finalmente de la meningitis tuberculosa y le puede afectar la médula espinal y las raíces nerviosas de manera similar a la meningitis tuberculosa un estudado granulomatoso macroscópico pues va a llenar todo el espacio subragnoideo condicionando un proceso inflamatorio tanto en la médula espinal como en las raíces nerviosas en los casos crónicos el estudado va a producir adherencias y fibrosis y al igual que la tuberculosis a nivel del cerebro la vasculitis también puede afectar el cordón medular causando edema e infactos entonces tenemos que el esquema en este tipo de pacientes puede ser secundaria a una trombosis infecciosa de las arterias espinales el hallazgo imaginológico más frecuente que vamos a encontrar pues va a ser el rey el realce meningio irregular adyacente al cordón medular oa las raíces nerviosas este finalmente puede condicionar anomalías focales de la médula por mielitis edema o infarto la siringomelia se considera como un hallazgo este es un ejemplo de radiculo mielitis tuberculosa en un paciente con tuberculosis sistémica donde vamos a visualizar heterogeneidad de los cuerpos dorsales que muestran un realce predominantemente moderado con el contraste y que pueden estar en relación con inicios de lesiones tuberculosas en salto una característica de afección por espondilitis tuberculosa no continua y que en etapas iniciales de la enfermedad recordemos que los discos intervertebrales van a estar conservados además se observa a nivel del cono medular cambios por mielitis y lesión focal con realce periférico grueso una lesión compatible con absceso tuberculoso en el compartimento intradural intramedular que se acompaña de discreto realce meningio de la cauda equina misma que se observa con un incremento en su grosor este es un ejemplo de una radiculo mielitis tuberculosa con un absceso medular este es un ejemplo de tuberculosis meningia espinal donde se observa finalmente un realce meningio continuo con extensión longitudinal en el espacio subacnoideo condicionando compresión del cordón medular además se logra visualizar un área de realce medular sugerente de mielitis haciendo mención de la tuberculosis abdominal ésta se puede presentar como tuberculosis intestinal como tuberculosis peritoneal y mesentérica siendo la linfadenopatía el hallazgo más frecuente o como tuberculosis que afecta a los órganos sólidos o como tuberculosis génito urinaria hablando de la linfadenopatía abdominal por tuberculosis ésta va a ser la manifestación más común de la tuberculosis abdominal y se observa en un 50 hasta un 66 por ciento de los pacientes que puede o no estar finalmente asociada con afección a otros órganos por tuberculosis abdominales la característica por imagen van a ser ganglios agrandados con centros hipoatenuados y con realce periférico como son estos dos casos tenemos aquí un una linfadenopatía abdominal mesentérica el cual se observa crecimientos finalmente ganglionares con pérdida de su hilo y con un realce predominantemente periférico leve en el siguiente caso es otra adenopatía por tuberculosis donde muestra un realce grueso irregular periférico con un área central hipoatenuada esto es secundario a una necrosis central bien pasando el punto de tuberculosis intestinal ésta pues es rara hasta en el 15 por ciento de los pacientes con tuberculosis abdominal pues va a carecer de una enfermedad pulmonar activa asociada lo que va a dificultar aún más el diagnóstico tenemos entonces que la fisiopatología de la tuberculosis intestinal va a estar rara porque los vacilos van a infectar el tracto gastrointestinal después de toser o después de haber ingerido una leche infectada también puede ocurrir por una diseminación hematógena desde un foco pulmonar la bacteria entonces así tenemos que va a afectar el tejido linfoide submucoso produciendo granulomas submucosos como respuesta inflamatoria los cuales se van a en ocasiones puede existir el riesgo finalmente de una diseminación peritoneal ya sea por estrecho contacto o por ruptura del algún ganglio linfático así también tenemos que a nivel de la mucosa puede condicionar úlceras las cuales pueden sangrar y pueden condicionar también perforación el hilo terminal va a ser la zona que con mayor frecuencia se ve afectado debido a varios factores contribuyentes primero que existe abundante tejido linfoide a este nivel a que tiene una mayor tasa de absorción y un contacto más estrecho con los vacilos sobre la sobre la mucosa cuáles van a ser los hallazgos que vamos a visualizar en la tuberculosis intestinal pues bueno esos hallazgos van a ser el engrosamiento simétrico de la pared del hilo terminal aunque también se puede ver afectado el ciego o las válvulas iliosecales los cuales se van a asociar con ganglios linfáticos necróticos y cuando es una tuberculosis intestinal crónica el ciego puede parecer pequeño y regular debido a la fibrosis y estenosis bueno aquí tenemos el ejemplo de una tuberculosis intestinal que afecta finalmente el hilo terminal el cual se observa de aspecto espástico disminuido en su diámetro además se acompaña parte del ciego se observa engrosado con un realce heterogéneo y un realce moderado esta afección pues se va a extender hacia el colon ascendente y debemos de conocer que esta afección es de segmento largo porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades finalmente inflamatorias como en el caso de la enfermedad de crohn la cual va a tener una afección segmentaria además en la tuberculosis vamos a encontrar también pues el engrosamiento finalmente de la pared sin una estratificación mural también vamos a tener ausencias de pístulas de trayectos sinusales las obstrucciones y las perforaciones intestinales si van a ser complicaciones de la tuberculosis tuberculosis intestinal pero además esta tuberculosis no va a presentar aumento de la vascularización mesentérica que si se va a observar una enfermedad de crohn y ya que esto es muy poco común en la tuberculosis otros los hallazgos que podemos encontrar en el último ejemplo entonces tenemos que puede puede haber una afección generalizada por tuberculosis y aquí vamos a tener entonces que las asas de intestino delgado van a tener el engrosamiento finalmente de las válvulas coniventes que pueden tener una apariencia pseudo nodular para tener un realce mucoso moderado a severo de forma generalizada y también se puede acompañar como es en este caso de una afección a nivel del colon como cambio inflamatorio reactivo ésta se acompaña de así sin embargo no se puede descartar no se puede descartar que también exista tuberculosis peritoneal porque una de las manifestaciones de la tuberculosis peritoneal finalmente es el líquido acítico bien aquí presento el caso de un masculino de 45 años de edad con antecedente de tuberculosis pulmonar con abandono al tratamiento que actualmente presenta dolor abdominal se le realiza un tránsito intestinal como parte del abordaje diagnóstico entre los hallazgos positivos vamos a tener en un segmento de ilión se hace pues evidente la disminución finalmente de su calibre con irregularidad de su mucosa una distensibilidad disminuido fijo en todas las proyecciones que se realizaron además se van a observar otros segmentos de ellos y uno con engrosamiento finalmente de sus válvulas coniventes en las proyecciones pues subsecuentes se identifica también segmentación y dispersión del barrio como hallazgos sugerentes de abundante líquido intraluminal se le realizó una radiografía a las tres horas de inicio del estudio donde se visualiza un colon de aspecto espástico con engrosamiento pseudo nodular difuso de toda en toda su mucosa por el antecedente de este paciente los estos hallazgos son muy sugerentes de tuberculosis intestinal se le realizó este paciente una tomografía abdominopélvica corroborando pues el segmento de ilión que se encontraba fijo con disminución de su luz con engrosamiento de su pared además también se documentan que otras asas intestinales muestran engrosamiento de sus válvulas coniventes con un realce moderado y el colon que se visualizaba de un aspecto pseudo nodular o que presentaba un patrón mucoso pseudo nodular se muestra con un engrosamiento difuso tanto de su mucosa y de sus mucosas estos hallazgos fueron compatibles con tuberculosis intestinal los cuales fueron corroborados por biopsia intestinal bien la tuberculosis peritoneal y mesentérica siempre suele ocurrir con alguna otra forma de tuberculosis abdominal habitualmente con tuberculosis intestinal la afección peritoneal es secundaria a una ruptura necrótica de los ganglios linfáticos y la asitis pues va a ser la presentación más frecuente se van a identificar tres formas de presentación de la tuberculosis peritoneal tenemos la forma húmeda que se va a caracterizar por la presencia de abundante asitis que puede contener un alto contenido proteico celular lo que va a crear en algunas áreas a través de la tomografía de alta atenuación este ejemplo ya lo había documentado en este paciente tiene una afección por tuberculosis intestinal generalizada y además presenta líquido acítico otra de la forma es la forma loculada como su nombre lo dice pues finalmente va a tener acitis loculada secundaria a un engrosamiento mesentérico y engrosamiento peritoneal que va a condicionar que el líquido acítico se segmente por último tenemos la forma fibro adhesiva o seca la cual se va a caracterizar por dar un aspecto o un engrosamiento nodular del mesenterio y que va a tener también adherencias fibrosas condicionando una apariencia de carcinomatosis esta también se puede presentar con escaso líquido laminar el cual también puede estar finalmente loculado la tuberculosis abdominal de órganos sólidos afecta con mayor frecuencia al hígado y al vaso y suele ocurrir en pacientes inmunocomprometidos especialmente aquellos con infección por VIH avanzada la diseminación va a ser por vía hematógena y siempre se va a acompañar de tuberculosis pulmonar miliar específicamente la tuberculosis esplénica en ocasiones el único hallazgo que vamos a tener va a ser la esplenomegalia y en caso de la presencia de tuberculomas estos se van a caracterizar como son en estos ejemplos por múltiples nódulos pequeños y atenuados con una distribución finalmente difusa en todo el vaso el cual también se va a acompañar de ganglios finalmente de aspecto necrótico en este caso de localización tanto retroperitoneal como localización mesentérica aquí es muy importante hacer diagnóstico diferencial con la infección por hongos, con linfoma y con metástasis en este caso la presencia de ganglios linfáticos o la presencia de afección pulmonar por tuberculosis nos van a orientar más hacia o nos van a limitar más hacia el diagnóstico de una tuberculosis esplénica bien, la tuberculosis hepática va a ser forma o forma parte de una enfermedad generalizada y el hallazgo más común que vamos a ver es la hepatomegalia en ocasiones pues puede haber tuberculomas que afectan finalmente el parínquima hepático entonces cuando existen tuberculomas se puede clasificar como una tuberculosis hepática miliar o local o simplemente la presencia de un tuberculoma la forma más frecuente es la tuberculosis hepática miliar y esta se va a caracterizar por innumerables nódulos pequeños que a veces en la tomografía no se pueden visualizar pero en el ultrasonido vamos a tener pequeños tuberculomas con patrones finalmente o con ecos brillantes en el hígado sin embargo cuando existe un tuberculoma con una zona de calificada central pues se puede observar como si fuera una lesión finalmente metastásica una lesión finalmente como si fuera un absceso entonces por tomografía pues vamos a tener que van a ser lesiones de densidad central baja con un leve realce periférico o simplemente podemos encontrar granulomas calcificados en este caso cuando existe una afección o se considere que existe una afección por tuberculosis hepato biliar la resonancia magnética nos va a ofrecer mayor ventaja que la tomografía este es el ejemplo de un paciente con virus de inmunodeficiencia humana y tuberculosis donde vamos a observar múltiples lesiones de densidad baja de distribución difusa tanto en el hígado como a nivel esplénico la infección de tuberculosis en las glándulas suprarrenales es rara sin embargo es el sitio endócrino más común ocupando el quinto sitio de tuberculosis extrapulmonar después del hígado, vaso, riñones y huesos la afectación suprarrenal casi siempre es bilateral lo que puede provocar la enfermedad de Addison si se destruye más del 90% de las glándulas la apariencia por imagen va a depender mucho de la cronicidad durante las primeras etapas las glándulas pueden observarse con aumento en su tamaño con cambios necróticos y el patrón de realce característico va a ser un realce periférico esto nos va a ayudar a diferenciar de lesiones infiltrativas a nivel de la glándula suprarrenal debido a que una lesión infiltrativa va a tener predominantemente un realce heterogéneo y no tanto periférico ya en etapas finalmente tardías pues las glándulas suprarrenales pueden presentar calcificaciones y atrofia entonces aquí tenemos el ejemplo de una tuberculosis que afecta a las glándulas suprarrenales de inicio temprano donde vemos glándulas suprarrenales con aumento finalmente de su tamaño y presenta un realce heterogéneo debido a zonas de menor realce por zonas de necrosis o edema a nivel genitourinario la tuberculosis genitourinaria pues va a ser una de las principales formas de tuberculosis extrapulmonar y representa aproximadamente el 30 al 40% de los casos la tuberculosis genitourinaria puede ocurrir pues tanto en pacientes inmunocompetentes como pacientes inmunodeprimidos la diseminación pues va a ocurrir por vía hematógena y se disemina finalmente hacia los riñones los vacilos se van a alojar en el glomérulo y producen aquí una respuesta inflamatoria que inducen a la formación de granulomas corticales permaneciendo latente durante años aproximadamente más de 20 años por lo que explica por qué la tuberculosis genitourinaria es extremadamente rara en niños y más frecuente pues en adultos la tuberculosis renal puede ocurrir en adultos y con poca frecuencia se observa en niños debido pues a este periodo largo de incubación durante la reactivación de la enfermedad secundaria pues a una degradación de la inmunidad los granulomas pueden finalmente ingresar al sistema glomerular a nivel del asa de Henlen donde finalmente se van a multiplicar y la combinación de un flujo sanguíneo relativamente deficiente una hiperosmolaridad y una concentración alta de amoníaco a nivel de la médula pues va a alterar las respuestas inmunitarias favoreciendo así la formación de granulomas medulares o nefritis tubulo intersticial crónica posteriormente esto va a condicionar a la destrucción de la papila renal y que puede conducir a una formación de abscesos produciendo así una diseminación por todo el sistema colector lo que potencialmente propaga la infección hacia vejigas y hacia órganos genitales tenemos entonces que la tuberculosis renal se puede dividir en aquella tuberculosis que afecta principalmente el parenquima renal o aquella que afecta el sistema piel o calicial y que por imagen vamos a tener diferentes hallazgos dentro de los hallazgos parenquimatosos visualizados vamos a tener que observar un patrón pseudonodular o un patrón por piel o nefritis o un absceso finalmente renal el patrón pseudonodular va a estar dado por la presencia de granulomas parenquimatosos los cuales van a ser habitualmente hipodensos con un realce mínimo por tomografía los granulomas grandes pues van a o tienden a dar una apariencia de masa que va a realzar periféricamente y que esto en ocasiones puede semejar a una lesión tumoral y por eso se le conoce que puede tener un patrón pseudotumoral también se van a observar lesiones quísticas que pueden tener septos internos limitando lesiones quísticas bosnia 2f y bosnia 3 bien, el patrón de piel o nefritis este va a estar generado finalmente por una inflamación activa que va a conducir a un enema parenquimatoso a una hipoperfusión debido a una pasoconstricción que se manifiesta en imágenes de tomografía como áreas focales geográficas de hipoatenuación parenquimatosa o a lo mejor pueden tener forma de cuña y que va a imitar a una piel o nefritis aguda en ausencia de alguna afectación pulmonar o antecedentes conocidos por tuberculosis pues este patrón puede confundirse como una nefritis focal aguda y por último vamos a tener el patrón parenquimatoso de absceso los cuales se van a caracterizar por tener niveles de atenuación entre 10 a 40 unidades Huntsville y pueden presentar un realce periférico leve lo que lo va a diferenciar de un absceso bacteriano el absceso bacteriano va a tener un mayor edema sin embargo, una interfase borrosa entre el parenquima y el absceso así como la presencia de calcificaciones y el antecedente clínico a lo mejor de fiebre, pérdida de peso o de tuberculosis pulmonar va a guiar un poquito más hacia el diagnóstico de tuberculosis sobre todo si es una región endémica aquí tenemos un ejemplo de un granuloma parenquimatoso renal visualizado en el riñón izquierdo y que se va a caracterizar por una lesión hipodensa con mínimo realce periférico dando una apariencia de una cápsula donde va a existir una interfase un poco poco definida entre el parenquima y la lesión y además aparentemente va a presentar un septo interno simulando una lesión quística compleja hablando de los hallazgos en sistema pielocalicial por tuberculosis el hallazgo imaginológico más temprano que puede visualizarse es finalmente la necrosis papilar y esta va a tener una apariencia de apolillado predominantemente sin embargo, existen signos radiológicos de necrosis papilar recordando nada más, bueno, en la primera imagen pues es finalmente una papila normal en la segunda imagen va a ser un patrón finalmente como signo de la pelota de golf donde va a existir una excavación central de la papila la cual va a dar una apariencia finalmente de una pelota de golf sobre un soporte o sobre su soporte lista para ser golpeada otro de los patrones o de los signos radiológicos es que va a existir una simetría de los fornits debido a una excavación unilateral del fornits la excavación bilateral va a dar una apariencia como si fuera un aspecto de pinzas de cangrejo o de langosta también vamos a tener otro patrón como llamado el signo del anillo o del anillo de sello el cual va a ser una afección finalmente central de la papila y por último pues el desprendimiento de la papila el cual vamos a obtener una papila desprendida con un cáliz abombado estos hallazgos realmente cabe mencionar que fueron descritos en la urografía escritora sin embargo también se pueden visualizar en la urotomografía otro de los hallazgos que podemos visualizar aparte de necrosis papilar pues son las calcificaciones o el engrosamiento urotelial aquí presento algunos casos de tuberculosis que muestran afección al sistema pielocalicial en el primer caso se hace evidente un engrosamiento y un realce moderado de todo el urotelio y ante el contexto de un paciente con tuberculosis pues debemos de considerar que también exista tuberculosis a nivel del sistema pielocalicial y los siguientes hallazgos finalmente van a ser hallazgos que se han descrito en la necrosis papilar como visualizamos en los siguientes ejemplos que da este es una apariencia o que da una apariencia como el signo de la pelota de golf donde vemos una excavación finalmente hacia la médula igualmente en la tercera imagen vemos un signo de la pelota de golf donde vemos una excavación central de la papila y que da esta apariencia en la última imagen vamos a ver el desprendimiento completo de la papila donde se observa un cáliz abombados y también coexiste con el signo de la pelota de golf estos hallazgos son muy característicos finalmente de una necrosis papilar y ante el contexto de un paciente con tuberculosis pues debemos de considerar que sí existe afección hacia el sistema pielocalicial bien, otro de los hallazgos visualizados en el sistema pielocalicial es la caliectasia focal con pelvis renal finalmente de tamaño normal o también podemos encontrar estenosis pelviinfundibulares bien, veamos el siguiente ejemplo de una caliectasia focal en la fase simple vamos a identificar una calcificación puntiforme en el urotelio del cáliz inferior el cual se va a observar pues dilatado delimitándose mucho mejor en las fases contrastadas y en la fase de eliminación pues este cáliz aún alcanza a contrastarse además se hace evidente pues una estenosis o disminución del calibre del infundíbulo con irregularidad de sus paredes hallazgos muy sugerentes de tuberculosis que afecta al sistema pielocalicial las manifestaciones uretrales por tuberculosis se desarrollan concomitantemente con la tuberculosis renal hasta en el 50% de los casos y vamos a tener manifestaciones agudas y manifestaciones crónicas dentro de las manifestaciones agudas pues vamos a tener engrosamiento y realce ureteral así como defectos de llenado por tuberculomas mucosos o necrosis papilar o la presencia de ulceraciones en la mucosa dando una apariencia irregularidad o una irregularidad de la luz del uretero de forma crónica vamos a tener la famosa curvatura de Kerr la cual va a ser una curvatura aguda secundaria a un proceso resolutivo o fibro cicatricial de los tejidos adyacentes del ureter que condicionan tracción del mismo así también cuando el ureter ya llega a sanar puede tener una apariencia finalmente de un tubo rígido recto que da una apariencia en vasta o tubular o simplemente puede tener el ureter en forma de saca corchos bien entre las complicaciones también que podemos visualizar o que pueden ser visualizadas pues también podemos encontrar sitios de estenosis en todo el trayecto ureteral estos son dos ejemplos finalmente que demuestran hallazgos de afección ureteral por tuberculosis en el primero identificamos múltiples efectos de llenado en el ureter en el tercio medio del ureter izquierdo estos hallazgos o estos efectos de llenados finalmente pueden ser secundarios a tuberculomas submucosos o a necrosis papilar adicionalmente se observa un engrosamiento de la unión iliosecal y del ciego acompañado de estriación del mesocolon adyacente en el segundo ejemplo pues visualizamos el engrosamiento de la pared del ureter de forma difusa además de zona focal de menor real si sugerente de afección parenquimatosa por tuberculosis en patrón de pielonefritis bien la tuberculosis vesical va a ocurrir después de la afectación renal también pueden desarrollarse mediante diseminación retrógrada desde los testículos o la próstata en hombres además de la diseminación linfática y hematógena la tuberculosis vesical primaria puede deberse a la administración de la vacuna del BCG para el tratamiento de cáncer de vejiga ¿qué vamos a visualizar en imagen? pues en imagen va a ser realmente muy inespecífica y lo único que vamos a tener van a ser datos de una inflamación crónica podemos tener una vejiga fibrótica de paredes gruesas con una capacidad reducida y en algunos casos cuando la inflamación es muy significativa podemos encontrar tractos sinusales y fístulas el engrosamiento asimétrico o nodular o en forma de masa pues ya debemos de sospechar un carcinoma urotelial este es el ejemplo finalmente de una paciente con cistitis crónica esta paciente presentaba tuberculosis pulmonar y tuberculosis finalmente intestinal lo que se alcanza a visualizar un poquito del colon del ciego precisamente que muestra un engrosamiento nodular entonces la vejiga realmente por imagen no tiene hallazgos característicos en imagen que sugieran una tuberculosis sino lo único que vamos a ver va a ser una vejiga finalmente de muy poca capacidad con engrosamiento de su pared en relación a la cistitis relacionada con la BCG esta se va a caracterizar por en sí tener un engrosamiento circunferencial de la pared con hiperrealce de su mucosa por la presencia de edema submucoso bien continuando pues con la tuberculosis genito urinaria la tuberculosis genital masculina pues se ha estimado que representa el 9% de todos los casos de tuberculosis extrapulmonar y frecuentemente se va a visualizar en asociación con la tuberculosis renal y esta puede ser secundaria a una diseminación hematógena o de forma retrograda desde la próstata la tuberculosis genital masculina puede afectar la próstata, puede afectar vesículas seminales los conductos diferentes, el pene y el escroto, siendo la próstata y el epididimo los sitios con mayor afectación. El principal hallazgo imaginológico va a ser un absceso prostático y el absceso prostático finalmente se puede acompañar de la presencia de calcificaciones parenquimatosas o calcificaciones a nivel de las vesículas seminales pero no tiene un hallazgo como tal característico el absceso prostático simplemente se observa como cualquier absceso aquí es muy importante el antecedente clínico o la afección de tuberculosis en algún otro sitio finalmente ya sea pulmonar o extrapulmonar se presenta el caso de un absceso prostático por tuberculosis en un masculino de 48 años donde se visualiza la glándula prostática con un realce mayor a lo habitual y heterogénea por la presencia de al menos tres zonas de menor densidad sugerentes de absceso además se observa afección a las glándulas seminales las cuales muestran un realce intenso y heterogéneo por imagen la tuberculosis prostática pues realmente se va a presentar como un absceso prostático y no existe una característica específica en imagen que nos ayude a diferenciarla de otros abscesos prostáticos la epidemitis tuberculosa no se puede diferenciar de otras infecciones bacterianas basándose nada más en los síntomas o las características por imagen aquí la ecografía pues únicamente va a mostrar un epididimo heterogéneo agrandado que va a tener incremento en la vascularidad pues puede acompañar de engrosamiento de la pared escrotal pues como finalmente una infección que se extiende hacia la pared o como un absceso tuberculoso que se rompe dentro del escroto pero por imagen no existen características que las distingan de otras causas de epidemitis aquí tenemos que tener en cuenta el contexto clínico del paciente bien hablando de la tuberculosis genital en la mujer aunque es muy poco frecuente es causa finalmente de infertilidad las trompas de falopio son las habitualmente mayor afectadas hasta el 94% seguidas del endometrio aquí se va a caracterizar finalmente cuando existe una afección de tuberculosis a nivel genital por un absceso tubobárico el cual se va a extender a través del peritoneo hacia el compartimento extraperitoneal bien los hallazgos por imagen que podemos obtener cuando existe una enfermedad endometrial va a ser un endometrio distendido lleno de material heterogéneo así como múltiples calcificaciones y una cavidad uterina distorsionadas por múltiples adherencias se presenta el caso de un femenino de 22 años de edad que se le realiza un ultrasonido transvaginal donde se observa una colección pélvica heterogénea con ecos móviles que involucran ambas trompas uterinas y ovarios y desplazan finalmente el útero hacia anterior sin visualizarse finalmente compromiso en la cavidad endometrial se complementa el estudio con un ultrasonido abdominal observando que dicha colección se extiende hacia la cavidad abdominal la tomografía toracobdominopélvica contrastada se corrobora que el absceso tubo ovárico además de observarse que el mesenterio muestra aumento en su densidad de aspecto pues nódular y a nivel del parenquima pulmonar vamos a encontrar hallazgos muy característicos de tuberculosis miliar los hallazgos de afección por tuberculosis en las trompas de falopios van a ser inespecíficos y en ocasiones se observan durante exámenes únicamente por infertilidad dentro de los hallazgos que podemos visualizar en una histerosalpingografía pues va a ser una dilatación son hallazgos inespecíficos como una dilatación bilateral de las trompas de falopio una estenosis tubo ovárica cuando ya existe una cicatrización finalmente nodular de las trompas de falopio que se considera o se le conoce como una salvingitis ítmica nodosa pues esto sí va a ser muy característico nos puede sugerir que existe una tuberculosis finalmente que afecta a la trompa de falopio o simplemente podemos encontrar idosalpins o biosalpins en relación a la tuberculosis musculoesquelética esta aproximadamente afecta el 50% de los casos a la columna vertebral y se le va a conocer como espondilodicitis o enfermedad de POT que es la forma más común y que la diseminación pues va a ser por vía hematógena infectando las porciones centrales y anteriores de los cuerpos vertebrales y que afecta principalmente al hueso subcondral posteriormente existe una invasión al disco intervertebral el cual va a ser una estructura finalmente avascular permitiendo la diseminación hacia los cuerpos vertebrales adyacentes y por lo tanto también puede afectar al canal medular condicionando un colapso vertebral y una compresión medular comúnmente se va a observar en la columna dorsal inferior y lumbar superior en la radiografía cuáles son los hallazgos por imagen en la radiografía simple en etapas iniciales pues va a ser normal el primer signo que puede observarse finalmente va a ser una desmineralización de las placas terminales con reabsorción y pérdida de los márgenes densos y a medida que avanza pues la enfermedad la radiografía mostrará un colapso vertebral progresivo bueno en esta radiografía lateral de columna dorso lumbar donde se observa disminución de la radiodensidad así como pérdida de la alineación de los cuerpos vertebrales a expensas de pérdida morfológica de los cuerpos vertebrales de T12 y L1 donde existe disminución o ausencia del espacio intervertebral a este nivel aunado a la destrucción de los cuerpos vertebrales existe una inclinación de los muros anteriores con retropulsión se presenta el caso de una espondilitis tuberculosa donde se visualiza un absceso intraocio que afecta a los cuerpos vertebrales de T12 y L1 de pared gruesa con realce moderado que muestra extensión hacia el canal medular condicionando una compresión del cordón medular asociado a realce meningio asimismo muestra una extensión paraespinal derecha hacia el espacio tanto retrocural siguiendo el músculo derecho con afección al músculo también ilíaco la espondilitis tuberculosa pues debe diferenciarse de las infecciones piógenas que frecuentemente son causadas por el estafilococo aureus a diferencia de la espondilitis tuberculosa la espondilitis piógena se localiza en la columna lumbar y normalmente afecta al menos afecta menos de dos niveles vertebrales además de la columna cualquier parte del sistema musculoesquelético puede verse afectada la artritis tuberculosa va a ser la segunda manifestación más común de la tuberculosis a nivel de músculo esquelético y esta suele ser monoarticular y habitualmente afecta articulaciones grandes de la rodilla o de la cadera esta se va a deber a una diseminación hematógena y por lo tanto vamos a tener una respuesta inflamatoria de la asinobia con una congestión persistente lo cual va a condicionar un engrosamiento de la membrana asinovial y por lo tanto un derrame articular reactivo en la radiografía convencional en etapas iniciales pues no se va a visualizar habitualmente va a ser una radiografía normal pero en la artritis tuberculosa frecuentemente se va a mostrar una osteopenia finalmente periarticular unas erosiones marginales con estrechamiento o disminución del espacio articular también hay evidencia de una osteopenia periarticular y la enfermedad en este paciente por tuberculosis se confirmó mediante una biopsia ósea el diagnóstico diferencial se debe de realizar con las artropatías inflamatorias y con la artritis séptica bacteriana a diferencia de la artritis reumatoide o de la artritis finalmente inflamatoria la tuberculosis suele ser monoarticular y la tuberculosis no muestra cambios inflamatorios extraarticulares como la miocitis o como la celulitis sin embargo la artritis tuberculosa puede ir acompañada de abscesos intramusculares y de tenosinovitis bien la tuberculosis intramuscular y subcutánea son extremadamente raras y son causadas por una diseminación local por ruptura de algún ganglio linfático necrótico o por proximidad a una osteomielitis tuberculosa o artritis tuberculosa hablando de la tuberculosis de la pared torácica pues esta va a ser secundaria a una tuberculosis pleural en piema o una diseminación hematogénal de la enfermedad y vamos a visualizar destrucción del hueso del cartílago costal así como lesiones de tejido blando que pueden mostrar calcificaciones o un realce finalmente con el medio de contraste y pueden fistulizarse a piel estos son dos ejemplos de pacientes con tuberculosis sistémica donde se visualizan colecciones musculares el primero en la pared torácica postrolateral izquierda la cual muestra una pared finalmente engrosada y con el ultrasonido pues se hace o se va a caracterizar esta colección al ser heterogénea con septos incompletos y con ecos internos en el segundo caso es un paciente que presenta un absceso intramuscular que afecta predominantemente el músculo piriforme así como el músculo cuadrado femoral y pues bueno muestra una colección que muestra un realce periférico además se acompaña de un pequeño acceso a nivel de la región glútea derecha predominantemente en el espesor del tejido celular subcutáneo en contacto con el músculo glúteo mayor aunque la tuberculosis rara vez afecta el corazón ocasionalmente puede observarse afectación pericárdica en la tuberculosis mediastínica y pulmonar y es una de las principales causas de pericarditis calcificada este es un ejemplo de un paciente con antecedente de tuberculosis en la radiografía de tórax se visualiza una calcificación gruesa lineal que rodea finalmente el pericardio anterior en la tomografía se hace evidente que esta calcificación predominantemente va a afectar a las cavidades o adyacentes a las cavidades derechas además se visualiza derrame pleural y alguna atelectasia pulmonar la tuberculosis laringe es una lesión granulomatosa más frecuente de la laringe y puede parecer una laringitis crónica o una neoplasia maligna secundaria a una tuberculosis pulmonar activa la estructura laringe que más frecuentemente se afecta en la tuberculosis laringe pues es la porción posterior de las cuerdas bucales los hallazgos por imagen que vamos a observar va a ser una afectación bilateral un engrosamiento del margen libre de la epiglotis una afectación de la mucosa de forma muy extensa y la preservación de los espacios grasos preepiglóticos y para laringios esto es muy importante cuando se realiza el diagnóstico diferencial con el carcinoma de laringe ya que este sí puede invadir el espacio graso preepiglótico así como va a simular una masa submucosa con destrucción del cartílago y una invasión extralaringea en este ejemplo visualizamos finalmente un engrosamiento pseudonodular con realce moderado de la mucosa además observamos la realce de la mucosa tanto de la faringe como de la laringe además vamos a visualizar algunos ganglios necróticos y a pesar de que no se visualiza la ventana para parenquima pulmonar sí se puede observar que existe una afección pulmonar en este caso una afección pulmonar activa para finalizar hablaremos un poco de la otomastoiditis tuberculosa la cual puede resultar de una diseminación hematógena o de extensión directa desde el tracto respiratorio superior los hallazgos por imagen que vamos a visualizar va a ser tejido finalmente blando en la cavidad timpánica que si se deja evolucionar se puede complicar con un absceso retroauricular como es en este caso en la primera imagen este paciente presenta densidad o atenuación de tejidos blandos en el oído medio con extensión a las celdillas mastoideas este paciente finalmente no recibió manejo y se complicó finalmente con un absceso epidural la linfosa posterior además de que se va a acompañar o se acompaña de múltiples crecimientos glenulares confluentes a nivel cervical el diagnóstico diferencial de la otomastoiditis tuberculosa pues va a incluir todas las infecciones piógenas o micóticas incluidas las sarcoidosis, la alcoholestiatoma y la granulomatosis de Begner bien, los puntos a recordar y ya para finalizar nuestra plática es que la tuberculosis extrapulmonar va a ocurrir independientemente del estado inmunológico del paciente los ganglios linfáticos pues van a ser los órganos extrapulmonares que más frecuentemente se afectan y ante el contexto de un paciente que presenta real semeninquio en la cisterna basal que se acompaña de hidrocefalia a infarto estos hallazgos van a ser altamente sugestivos de tuberculosis reconociendo que la hidrocefalia e infarto van a ser secuelas de la leptomenigitis y realmente pues el conocimiento de la fisiopatología de la tuberculosis en cada órgano así como sus características imaginológicas aumentan la probabilidad diagnóstica de una infección extrapulmonar muchas gracias gracias gracias